La realidad de la depresión, Salmo 77, 1, 9. Aunque Asad no menciona ninguna razón concreta de los sentimientos de tristeza que describe en el Salmo 77, estos se hacen evidentes en los primeros versículos. En el versículo 1, menciona que ha aclamado a Dios por ayuda. La depresión se caracteriza por la inestabilidad de las emociones. La persona deprimida se puede encontrar con que le broten las lágrimas espontáneamente y a veces sin esperarlo. Menciona su angustia en el versículo 2, pero sigue adelante para señalar que no encontraba alivio a su consternación. Al parecer se pasaba las noches sin dormir. La depresión interrumpe con frecuencia el sueño, haciendo que la persona dé vueltas y más vueltas durante toda la noche. Mientras la asaltan dolorosos pensamientos, tal como lo describe Asad en los versículos 3, 6. La depresión de Asad lo ha afectado aún espiritualmente. En los versículos 7, 9, expresa sus dudas acerca de su relación con Dios. ¿Lo habrá desechado para siempre? Cuando pensamos en lo obvio que es que Asad vivía cerca de Dios, no parecemos hallar razón alguna para que haya sentido que él lo había abandonado. Sin embargo, así se sentía. Yacía despierto por las noches gimiendo por dentro y preguntándose si las cosas mejorarían alguna vez. Esta es la realidad de la depresión. Mientras es posible que la inicien unos sucesos determinados, como la muerte de un ser amado o la pérdida de un trabajo, también es posible que aparezca sin razón aparente alguna. Las personas que luchan con la depresión deben animarse ante la experiencia de Asad. La depresión no es señal de que el pecado se halle presente, ni su aparición indica tampoco una falta de espiritualidad. La depresión es real y puede afectar a toda clase de personas, incluidas las piadosas. Aquellos de nosotros que nos hallamos fuera de la depresión de otra persona, debemos sentir amor y compasión por quien la sufre. ¿Cómo alguien sin problemas de depresión puede ministrar a una persona deprimida? ¡Gracias! ¡Gracias!